Hola, hola chicas y chicos, yo soy Laura y bienvenidos a un nuevo vídeo, chicos. Ay chicos, me acabo de despertar, estamos aquí en nuestra cabaña, chicos, mirad. Oh, ahí está Sari. Hola. Chicos, como no, yo he sido la primera en despertarme, siempre me pasa igual. ¿A vosotros también? ¿Sois los primeros que os despertáis en vuestra casa? Yo siempre. Y ahí sigue Sari dormida, chicos, que no se despierta. Yo he dormido aquí abajo, lo que pasa es que ya me he levantado porque he cogido la cámara y todo, me he lavado la cara para poder hablar con vosotros. Y ya pues me he desvelado más. Pero Sari sigue dormida, miradla. Y eso que yo he hecho ruido, ya sabéis como soy yo de patosa, que hago así, que hago así. ¡Bestia! Ya sabéis. Así que bueno, vamos a despertar a Sari. ¿Sari? 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 ¿Sari despierta? Chicos, mirad. ¿Sari? Buenos días, chicos. Ya estamos aquí en nuestra cabañita hoy. ¿Qué tal has dormido ahí por primera vez? Hombre, pues me hace falta un colchoncito o algo y hay que coger. Hombre, yo tengo colchón, chicos, pero Sari no. Al salir solo tiene la almohada. Es que, chicos, lo echamos a suertes. Una se quedaba con el colchón y otra con la almohada. Y a mí me tocó el colchón, vale, no tengo almohada, pero Sari no lo tocó colchón, sino almohada. Ay, esta caballa de enanos es que no sé por dónde voy a salir. Es que no cabemos. Mira cómo me tengo que poner. ¡Wow! ¡Ay, ya! Mira quién hay aquí. Ay, está jugando como a cosas, ¿no? Filita, ¿ya te has despertado? Hola, chicas, ¿cómo estoy? Sí, ya me he despertado, Laura. ¿Qué estás ahí, con amigos? Sí, claro, ¿no lo ves? Estoy con un amigo con un perrito, el del gorro rojo. ¡Anda! Estoy con mi amiga May. ¡May! May pelo blanco. Vale. Y estoy con mi amiga también, la rana valiente. ¡Ah! ¡Qué guay, Filita! Se ha puesto a jugar ella. Filita, qué madrugadora eres tú también, ¿eh? Yo soy la que más tarde se despierta en esta cabaña. Sí, chicos, haría como una la última. Chicos, primera noche aquí en la cabaña de H4 que hemos dormido oficialmente. Y bueno, hace un poquito de calor por la noche. Ya sabéis, chicos, es una casita de madera, no tiene mucho espacio. Estamos aquí un poco reducida. No, y sobre todo que se nos ha fundido esa bombilla. Laura, grábala. ¿Cuál? ¿Esta? Eso no funcionaba anoche, chicos. Ya sabéis lo que pasó, ¿no? Jake, el niño, el fantasma, estuvo asustándonos y atemorizándonos hasta que no acabamos con él. Le agarramos la contraseña de la play. Bajamos al sótano. H4 nos dijo, no, aquí no podéis. Claro, chicos, visteis. El bajo era borro. Ellos vieron que bajamos todos, pero cuando íbamos a bajar yo iba tan motivada porque digo, uy, voy a bajar al sótano. Y H4 me hizo stop. Y me dijo, te quedas aquí. Solo puedo bajar yo. Total, que él bajó. Borró la contraseña. Y ya Jake, el niño, se fue. Y el usuario y hasta luego. Ya no vemos más a Jake, el niño, pero obviamente estábamos cagadas de miedo. Y en esta cabaña, con el viento que hacía, pues gracias a Pilita. Chicos, la puerta y las ventanas se mueven mucho. Hace clon, clon. Bueno, Laurita, me están dando un poquito de hangry a ti. ¿De qué? Estoy hambrienta. Ah, que está hambrienta. Pilita, ¿tienes hambre? Pues la verdad es que sí, chicas. Por la mañana a todo el mundo le entra hambre. A mí también. Venga, una magdalena para Pilita. Venga, a ver, esperamos a dejar, vamos a quitarle a sus amigos de encima, que sus amigos no creo que quieran comer. Voy a dejar aquí al perrito, a la runa valiente y a May. Venga. Vamos, Pilita, la llevas tú. ¿Cómo me bajo de aquí? Pilita, ayúdame. Chicos, como veis, Saria, pues he puesto esto un poquito mejor. Aquí he puesto una mesa, he puesto una estantería. Hay muchas cositas. Aquí hay otra ranita para Pilita. Esto es un recuerdo de París. Pero la ranita amiga de Pilita hace una cosa, mirad, chicos. Ay, qué bonita. Imitando el sonido de una rana. ¿Te gusta Pilita? Sí, estoy muy guay. Imito el sonido de los sapos. Ah, qué listo. Es verdad, yo he hecho de una rana. Bueno, espero que ya esté despierto H4 porque obviamente... Venga, venga, chicos, vamos. Buenos días por la mañana. Y como ya sabéis, la casa está videovigilada. Chicos, pero se ve guay ahí con el cespecillo que estaba puesto la mesa. ¿Podemos desayunar en esa mesa, chicos? Que cierre la ventana, que van a entrar a la puerta, que van a entrar a cualquier... Que cierre la ventana a la puerta. La puertica. Hala. Listo. Mira, entra aquí en inglés. A ver... Ay, Laura, pero qué bien. Chicos, hace un solo oír. Qué alegría. Mmm, me apetece sentarme en este sofá desde aquí a desayunar, chicos. Y ahora voy a tocar a la tibia. ¿Que vas a qué? H4. H4, abrimos la puerta. Tenemos hambre. Despierta, que estamos hambrientos. Primero, Perita, a ver si le tiene que quedar con el estómago. Ay, mira mi niperita. No tiene nada de comer. La pobrecita tiene que estar hambrientísima. Pilita, ¿cuánta hambre tienes del 1 al 10? Pues chicas, no te voy a engañar. La verdad es que tengo no un 10, tengo un 100. Ay. Quiere tomar ese somado, Alina. H4. H4, abrimos la puerta. Este hacker está dormido seguro. ¿Cómo está dormido? Sí, H4 es un madrugador también. Puede tocarlo también. H4. Oye, ¿qué hacemos? Que no podemos entrar ahí. Yo tengo hambre. A ver si se ha ido. Vamos por la puerta de atrás. ¿Por la puerta de atrás? Chicos, mirad qué chula piscina. Tengo ganas de meterme otra vez. Esto está cerrado. ¿Que está cerrado? Ay, de verdad, H4. Ven, mirad, ¿se ve algo por ahí dentro? No, no hay nadie. Este hacker tiene que estar dormido todavía en su habitación. Y él vive en la planta alta. ¿Qué hacemos? ¿Escalamos? A lo mejor se te ha ido de casa a hacer la compra o algo. ¿Y nosotras sin llaves y con hambre? Chicos, tengo mucha hambre. Quiero desayunar. Es la comida más importante del día. A ver, una cosa. Uy, qué bostezo. Tengo una idea. ¿Por qué no cogemos? Y toda persona que tiene una casa, cuando se le olvida la llave, tiene una llave de repuesto por ahí escondida. Vamos a ver si H4 hace eso. Pero a saber dónde. No, pues vamos a buscar. A ver, chicos. Vamos a pasar aquí toda la mañana buscando antes de que venga H4. Escribid en los comentarios. Si fuerais un hacker y tuvieses una llave de repuesto que esconder, ¿dónde la esconderíais? A ver, vamos a mirar por aquí. Chicos, es que hay mucho al lado. Puedes esconderlo debajo de un baldosín de la piscina o en una entrada secreta. O aquí. A ver, aquí. No, no. Nada. A ver, chicos. A ver, puede estar aquí. ¿Hay algo por aquí? Ah, no hay nada. Salí, no sé dónde puede estar. Aquí dentro. Chicos, es que esto es imposible. Aparte de que no sabemos si te he dejado una llave. Va a ser imposible buscar a esta casa. Nada. Chicos, tengo hambre. ¿Nada? En las macetas, nada. Chicos, no hay nada. A ver, aquí debajo de este cojín. ¿Cómo lo va a dejar ahí? Es súper fácil de ver. Aquí arriba. Aquí. No, aquí tampoco. ¿Y dónde puede estar? Es que no tengo ni idea. A ver. Vamos a ver. Debajo del polpudo. Ah, sí. Oh. Vasilla, donuvasilla. Ahí. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿No te parece raro que tenga aquí una especie de...? Va a ser imposible. ¿Cómo va a ser eso? Es muy fácil. Abrir. Dice, abre. Llaves de la casa de retiro hacker. No tocar. Pero bueno, ¿y cómo las deja ahí? Pues yo qué sé. ¿Cómo las ha dejado ahí? A ver, no sé si serán estas. Voy a probarlas. Mira, espera. Esta no es. Ha entrado. ¡Lo hemos conseguido! Estamos en la casa. Un momento. Acuérdate que hay videovigilancia. ¡Qué videovigilancia que hacemos! No podemos entrar. Hay que buscar otra forma. Pero chicos, ¿y cómo lo hacemos? ¿Qué forma? Es que no sé de qué manera. Que nos van a ver las cámaras. Y como nos vean las cámaras, nos ve Prometeo y nos echará aquí H4. ¡Ya lo tengo! Chicos, nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!